La Arquidiócesis Primada de México informó que en acato a la Jornada Nacional de Sana Distancia por la Epidemia de COVID-19, los días mayores de la Semana Santa y sus celebraciones serán transmitidas por Internet. La Arquidiócesis indicó que la señal será generada por la Basílica de Guadalupe los días 9, 10 y 11 de abril y contará con el apoyo del Canal 10 de Televisión Abierta y algunas señales de la televisión de paga. El horario de transmisión será jueves, viernes y sábado en concordancia con las directrices del Vaticano y las celebraciones también serán transmitidas por las redes sociales de la Basílica.